Capítulo 6 La muerte de un ser querido De los muchos desafíos que nos proporciona la vida en la tierra, la muerte de un ser querido es, quizá, el más universal. A no ser que muramos jóvenes, es probable que perdamos a alguien que nos importa muchísimo. El hecho de que virtualmente todos nosotros compartamos esta experiencia, sugiere que ofrece profundas oportunidades de crecimiento. Pero la muerte es mucho más predominante en unas vidas que en otras. Para comprender por qué un alma planea antes de nacer la pérdida de sus seres queridos, hablé con Valerie Billers. En el momento de nuestra conversación, ella tenía 42 años y había perdido a dos personas a quienes amaba profundamente. Una de ellas, su único hijo, Dustin, fallecido tres meses antes. Valerie sentía que podía ser beneficiada.